El sufrimiento no se ve a simple vista El sonreír no significa hasta la ley Confiado en ti, tú te volviste un egoísta Esa carita ya de lo que parece Mis sentimientos ya no están, mami, deja el afán All we need this love como siempre lo dijo el Khan Ahora va a haber de lejos mi logro hasta donde irán Tú eras un 990 tratando de ser real y no es normal Corre con alguien que por ti ya ni camina Loca, tú me apoyaste y dejaste abierta una herida No hay 14 de febrero que no piensen na' suicida Porque pa' perderte a ti yo prefería perder la vida Pero ahora to' cambió, amor y paz, peace and love Como el batallón tengo una baby que me gusta un tro Y no hablo del tro, de que pasé por ti Si no hablo que to' cambió cuando yo la conocí Mami, ya no hay medida que pueda hacer que tú vuelvas a mi vida Yo pudiera estar contigo y hacer que to' se me olvida Jugar a ser feliz fingiendo que to' no termina Pero yo no soy del escuadrón suicida Y no hay nadie que impida que ta' sea tu eterna despedida Jugando a vivir de casa en casa como las hormigas Tú vas detrás del oro, espero que encuentre al rey mida Y que ese mismo sea el que te pegue encima Calma, que lo tuyo llega Y si tú no lo pegas, te lo pegan Y cuando tú te entregan, a te entregan Pénsate que Amando era la mejor estratega Pero antes tú era un incendio Y ahora eres una chispa que ni quema Y quema, me da lo que tú hagas con tu vida Real, que tú tienes un resguardo que te cuida De tanta gente buena que se mueren día a día Yo no entiendo como diablo es que tú sigues con vida Paraloaía